La cuarta feria cárnica trabaja en tres ejes, la exportación, impulsar la internacionalización, la diversificación de mercados. Durante estos tres días, la Feria de la Carne es la protagonista internacional para todos los profesionales del sector, industria, fabricantes, compradores e industria auxiliar. María Sánchez, ¿qué es Educarne? Educarne es el centro de formación, innovación y desarrollo para el sector cárnico, puesto en marcha desde la Asociación de Comercio Especializado de Carne y Delivados, Carnimal. Surge para formar a todo aquel profesional o no que esté interesado en conocer más sobre el mundo de la carne, todos los aspectos relacionados con este bonito ser. Renzo Garibaldi, uno de los jueces del concurso de carniceros. Renzo, ¿cuál es tu historia? Yo soy peruano, carnicero, cocinero. Tengo una carnicería que después se convirtió en un restaurante desde el 2013 y por primera vez en Madrid, en este evento que está tan bonito. ¿Cuándo tenéis que calificar, en qué os fijáis fundamentalmente? Vamos a ver técnica, vamos a ver limpieza del corte, vamos a ver presentación, eso es básicamente lo que es. ¿Te has visto bien, cómodo? Bueno, cómodo, cómodo es todo bueno, pero sí, se puede trabajar bien. Se puede trabajar, ¿eh? Ha dicho Daniel Herrera, uno de los jurados, dice que aquí habéis venido a disfrutar. ¿Has disfrutado? Sí, sí. ¿Sí? ¿Misión cumplida? Cumplida. Bueno, enhorabuena, vamos a por todas después, venga. Vamos a ver, Yanela, ¿qué tal, cómo ha ido? Muy bien, sí, sí, me he encontrado muy cómoda y bien. Bueno, ¿el resultado que estás viendo es el que tú esperabas conseguir antes de empezar a ponerte a ello? Sí, la verdad es que sí. ¿Has disfrutado? Sí, mucho. Bueno, ¿misión cumplida? Sí, sí. Vamos por allá. Dilan. Buenas. ¿Cómo ha ido? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Estás contento? Casi. Faltan algunas cosas, pero está bien. ¿Eso es porque eres perfeccionista o porque esperabas hacer algo más y no te ha dado tiempo? Esperaba hacer algo más, sí. ¿Peras hacer algo más? Sí. Pero bueno. ¿Pero has disfrutado? Sí, mucho. Bueno, pues ya está. Pues la primera gran misión que era disfrutar, justamente, la hemos conseguido. Y a continuación ya le entregaremos el correspondiente trofeo. ¡Trofeo! Tercer mejor carnicero joven de España. Darío. Tercer mejor carnicero joven de España. Dilan Verder. Dilan. Adelante. Entrega el premio. Daniel de Miguel. Segundo mejor carnicero de España. Amores. Adrián Leona. Adelante. 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 Bueno, pues la mejor carnicera joven de España, enhorabuena, Gianella Morante. Entrega el premio, Renzo Garimaldi, el mejor cocinero de Latinoamérica. Entrega el premio a la mejor carnicera joven de España. Estamos con Bonifacio Sánchez Cruz, secretario técnico, Pimentón de la Vera. En un salón como este, el Pimentón de la Vera no puede faltar. Estamos hablando de un producto que está asociado a la industria cárnica de hace más de 200 años. Pimentón de la Vera es un aromatizante, un saborizante y un conservante. La matanza tradicional, traducida a la actualidad, está asociada al embutido cárnico de calidad. Toda la industria cárnica de la zona de Salamanca, La Rioja, León, Extremadura, está asociada al Pimentón de la Vera, que tiene tres cuadridades fundamentales. La una, sabor y aroma ahumado. Pimentón de la Vera se seca con leña de encina, motivada por un sistema tradicional, implantado por los agricultores con los otoños lluviosos que tenemos. Y luego, la estabilidad de color que confiere al Pimentón ese sistema de secado. Por eso, la industria cárnica de calidad, elaborados cárnicos de color rojo, quieren Pimentón de la Vera porque aporta unas cualidades diferenciales de aroma y sabor a ese producto cárnico tradicional y de gran consumo en todo nuestro país y de cara a la exportación que está teniendo en los últimos años. El Pimentón de la Vera no podía faltar y en este año 22 estamos de nuevo en el Salón Mija Trasio porque queremos estar con la industria cárnica como siempre. Comunicación 2022, Madrid, con Ignacio González del Departamento de Comunicación de Interpor. ¿Qué es Interpor? Pues mira, Interpor, que es la organización interprofesional agroalimentaria del porcino de Capa Blanca y se dedica a defender los valores del porcino de Capa Blanca desde toda la cadena de valor. Nos dedicamos a hacer acciones de promoción en defensa de todo el sector, en defensa de todo el producto y realmente llevamos haciéndolo desde el año 2013. Abarcamos, como digo, toda la cadena de valor desde el ganadero hasta el consumidor final. Intentamos alcanzar a todos los eslabones de la cadena de valor y básicamente es esa nuestra actuación. Realmente hacemos muchas acciones de promoción y marketing, realizamos muchas campañas de comunicación. Actualmente estamos poniendo en marcha la campaña Saborea lo Nuestro para poner en valor precisamente la labor de nuestros ganaderos. Lo mismo hemos realizado con la última campaña de promoción que es la campaña Orgullosos de los Nuestros en la cual hemos ubicado una lona en el centro de Madrid para poner en valor la gran labor que hacen la multitud de ganaderos que hay en nuestro país. Y eso es a lo que se dedica Interport. Somos la interprofesional que defiende al sector agroalimentario más grande de nuestro país. Y para nosotros es un orgullo trabajar en esta línea porque no solo tenemos un gran peso en nuestro país sino un gran peso más allá de nuestras fronteras. Tenemos presencia en más de 130 países y nuestra idea es seguir trabajando en la misma línea en la que lo venimos haciendo. La feria de la carne. Y dentro de la feria de la carne en ProVacuno con Jaime Zafra, responsable de comunicación de ProVacuno. Hola, buenos días, bienvenidos a Meet Attraction. Yo soy Jaime Zafra, trabajo en ProVacuno que es la interprofesional de la carne de vacuno de España. Y dentro de ProVacuno lo que hacemos principalmente son tres actividades. Una de ellas es la internacionalización, la apertura de nuevos mercados y la ayuda a nuestros asociados para que consigan incrementar y poner en valor nuestro producto. Y otra es todos los aspectos en el ámbito de la comunicación. En el ámbito de comunicación nosotros llevamos trabajando desde el año 2019 muy activamente y durante estos años hemos puesto en funcionamiento varias campañas. Una de ellas es la que podéis ver actualmente aquí en el stand de ProVacuno en la cual poníamos en valor la riqueza que tenía y la calidad de la carne de vacuno de España. En ella la comparábamos con los ultraprocesados vegetales que están compuestos por 15, 17, 20 elementos conservantes, saborizantes, texturizantes que hacen una imitación bastante buena, no lo vamos a engañar, de lo que es nuestra hamburguesa. Pero no tiene las mismas proteínas, no tiene las mismas vitaminas y tampoco tiene las mismas proteínas minerales. Es una imitación, pero como dicen, teniendo el original para que queremos el sucedario. Aparte, la legislación española lo que dictamina es que solamente se puede llamar hamburguesas aquellas que están hechas con carne. Si no, como decimos en nuestro eslogan, es otra cosa. También quisiera enseñaros, si venís aquí con nosotros, es otra campaña en la cual nosotros incidimos mucho, que va relacionada con el medio ambiente, porque se nos tacha muchas veces de ser los grandes contaminantes y los que vamos a acabar con el planeta. Y aquí en esta gráfica podéis ver una pregunta que lanzamos a la gente que dice, ¿cuál de las siguientes opciones emite más carbono a la atmósfera? Y damos tres opciones. Un trayecto en coche de 780 kilómetros, el consumo medio en España de carne de vacuno al año por persona, que es de 5 kilos según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, o ambas opciones emiten lo mismo. Pues todo aquel que esté viendo esta creatividad podrá darse cuenta que ambas contaminan lo mismo, es decir, que el consumo medio anual por persona en España, que es de 5 kilos, emite lo mismo que un trayecto en coche de 770 kilómetros. Aparte, las emisiones de carbono en España por parte del vacuno de carne representan apenas el 3,6%, mientras que el transporte, la industria, incluso la generación de residuos emiten muchísimo más carbono que nosotros. ¿Por qué se pone el foco en el vacuno? Pues posiblemente porque hay unos intereses económicos detrás que están intentando modificar los hábitos de consumo de la sociedad. Y por eso hay empresas muy potentes, millonarios muy potentes del mundo, que están haciendo una campaña en contra de la carne. Pero deciros que la carne de vacuno de España, los ganaderos en España, son los que mantienen el territorio. Son aquellos que están cuidando la naturaleza, son aquellos que están evitando incendios, son aquellos que nos alimentan, son aquellos que, y más hoy en día con el conflicto que hay actualmente, que nos van a permitir tener cierta soberanía alimentaria. Porque durante la pandemia lo vivimos y nos dimos cuentas. Tenemos que intentar contener y hacer fuertes los sectores estratégicos como es la alimentación o como puede ser el sector sanitario. Así que nada, muchas gracias por venir. Estamos encantados y mucho consumo de carne de vacuno y siempre de nuestros ganaderos y nuestros industriales. Muchas gracias. En el stand de IGP Morcilla de Burgos, con Rafael González, director de la marca de calidad Morcilla de Burgos. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. ¿La Morcilla de Burgos por qué se define? Bueno, sobre todo la Morcilla de Burgos se define porque lleva más de mil años en el mercado. Es un producto emblemático y tradicional. Pero sobre todo lo más importante, ya no es Morcilla de Burgos, es IGP Morcilla de Burgos, Indicación Geográfica Protegida. Eso es lo que le da la calidad y el valor tanto a nivel nacional como internacional. Si hubiera que hablar de los ingredientes, ¿qué ingredientes básicos tiene la Morcilla de Burgos? El principal, por supuesto, el amor y el cariño con el que todos los productores y elaboradores realizan un producto con recetas magistrales, pero sobre todo secretas. ¿Qué es también, en segundo lugar, la cebolla horcal? La cebolla horcal es ese ingrediente que le da y nos da nuestra categoría y valor, sobre todo de un producto nutricional y saludable. ¿Se hubiera que hacer un plato con la morcilla sola o acompañada? Hombre, por supuesto, somos capaces de hacerlo sola. Tenemos más de 1.000 recetas y más de 2.000 recetas por el mundo entero, pero sin duda alguna, frita o a la barbacoa es cuando se le saca el mejor juego. Luego también puede haber otros complementos, huevos fritos, patatas, pimientos, pero podemos ser autosuficientes y solo IGP Morcilla. Comisión 2022 en Madrid, IFEMA, en el stand del IGP Lechazo de Castilla y León, con Beatriz Sánchez, directora del Consejo Regulador. Beatriz, ¿lechazo de Burgos? ¿Qué? Lechazo de Castilla y León, pero no un lechazo cualquiera, lechazo de raza autóctona, solo churro, castellano y apalado. ¿Si hubiera que hacer algún plato con el lechazo? Lo tradicional es el lechazo asado, pero es un producto tan bueno y tan versátil que se puede hacer casi todo. ¿Al horno? Al horno, frito, guisado, asado, de cualquier forma. Está exquisito y tiene un sabor tan particular que no necesita muchos más elementos para tenerlo. ¿Qué tipo de oveja es el tipo de lechazo? ¿Es una variada oveja o...? Sí, las razas de los lechazos de indicación geográfica protegidas solo son churro, castellano y apalado. ¿Por qué? Porque son las tres razas que mejor calidad tienen en los lechazos. ¿Y desde cuándo tenemos este certificado de calidad? La IGP nació en el año 97 y nació porque lechazos hay muchos, pero nació para identificar solo y exclusivamente los mejores lechazos, que son churros, castellanos y apalados. Además, aparte de otras muchas cosas, es importante decir que los lechazos de IGP por norma solo y exclusivamente están alimentados con leche materna, lo que les confiere un sabor muy especial, una textura y una jugosidad que ninguno otro tiene. ¿Chuletillas con la mano o con el tenedor? La chuletilla con la mano. La chuletilla siempre con la mano sabe mejor. Es importante decir que para saber que un lechazo es de IGP hay que buscar las vitolas en cada una de las patas. Llevan cuatro vitolas con el logo de IGP, la fecha de sacrificio y un número de trazabilidad a través del cual podemos identificar todo sobre el lechazo. Y es importante decir que las vitolas llegan al plato, se pueden meter en el horno, ni se queman, ni se destruyen, ni se deterioran. Con lo cual es uno de los pocos productos, o no sé si será el único, cuyo marchamo de calidad lo puede ver el consumidor en el propio mundo. Metatracción 2022, IFEMA Madrid, en Despierta tu sentido ibérico, con Antonio Prieto, presidente de ASICE, interprofesional del cerdo ibérico. ¿El cerdo ibérico en España? ¿Desde cuándo? Yo creo que el cerdo ibérico en España es el emblema de nuestra gastronomía, de la dieta mediterránea, de la cultura, de la tradición, del saber hacer, de los valores medioambientales y sociales de nuestro pueblo. Y por ende, de toda nuestra cultura. Por lo tanto, es muy importante un producto como el cerdo ibérico esté con nosotros. Y además, en esta feria, en Mediatracción, lo que queremos es valorizar la campaña Despierta tu sentido ibérico. Un sentido que tienen todos los compañeros, un sentido que es aflorar el sentimiento del saber, del oler, del tocar y además de enfatizar con nuestra familia, con nuestros sentimientos, con nuestros actos lúdicos, con nuestros momentos bonitos dentro del acto familiar para poder divulgar esta gastronomía y este producto. Tenemos delante un jamón ibérico de bellota, con un magnífico cortador, con la máxima expresión de una profesión en alza y que tiene unos valores no solo de saber cortar, sino también de saber transmitir lo que hay detrás del producto. De dónde vienen esos animales, de dónde comen, dónde pastan, cómo se elabora, todo eso es saber hacer de un maestro cortador. Y aquí, pues efectivamente tenemos a uno de los mejores. Y del cortador, vamos a estar en marcha atrás. El cerdo ibérico, ¿cuánto tiempo anda por ahí hasta que...? Bueno, dependiendo de las categorías, depende si es cebo, cebo de campo o de bellota, está entre 10-14 meses, pastando unas veces libremente y otras veces en una explotación, en un agrafo. Pero siempre con una alimentación sana, con nuestros cereales, de manera natural y pastando en las dehesas. Entonces tenemos un producto gourmet, pero un producto también que se hace con el tiempo. Y una vez que se ha sacrificado el animal, pues podemos tener, para degustar y despertar este sentido ibérico, podemos estar entre 3-5 años hasta poder degustar un jamón con toda su calidad, con todo ese veteado, con ese rojo intenso que nos da los valores del trabajo bien hecho de ese ganadero y de ese industriano. Bueno, cuando uno come el jamón ibérico, ¿a qué sabe? Bueno, pues sabe a pasión, a alegría, a un sabor intenso que nos traslada posiblemente a nuestras raíces, a nuestros pueblos, que es realmente lo importante que tiene un producto, no un producto alimenticio como tal. Cuando comemos jamón no comemos por saciar el hambre, lo comemos porque estamos en un momento importante de nuestra vida, en una celebración, en una restauración, en un cumpleaños, en una boda, en el nacimiento de un niño o de un nieto. Esos momentos tan entrañables y tan sociales son los que nos evocan el sentir del jamón ibérico. La carne de Harvard, patente que si ponemos un papamundo ahí delante, pues la carne, la carne, la carne de verdad está presente en las partes, seguramente, en los 20 años y en muchas más que podría haber puesto. Hoy por hoy, la carne celular está presente única y exclusivamente en el mercado en Singapur. Ha sido hoy por hoy el único país en el que está autorizado. Y ahora veremos un poco por qué. Este sector está invirtiendo muchísimo talento, muchísimos recursos, muchísima investigación en todo tipo de desarrollos científicos, de papers, de encuestas, como esta por ejemplo, en todas las direcciones.